Adelante, ¿no es? Sí, Mariana, sí, porque bueno, vino a la plaza el Runa Cusi Cusi, que es uno de los humoristas más famosos de Jujuy. Así es, así es. Y vino públicamente a declararte tu amor. El más lindo, el más lindo. Sí, Mariana me viene diciendo que no sabe cómo hacer. Que quiero ir al bailando con ella. ¡Ah! ¡Qué tupe! Runa, bueno... Si no aprovechamos ahora... Runa te... Mariana, yo le dije que algo te tiene que ofrecer, ¿viste? No puede así de la nada. Sí, no, Runa, a ver, yo tengo ya marido, tengo hijos, tengo todo, Runa. Llegaste tarde en mi vida. Una aventura, Mariana. Pero bueno, el humor... Por favor, Marianita, te pido una oportunidad. Y bueno, yo te la doy, ¿qué voy a decir? Entonces le puede decir que no, realmente. Mariana, bailaste conmigo, mirá. La verdad que el humor conquista a las mujeres, Runa. Así que te doy la oportunidad de que nos despidamos de este programa. Así es, así es. ¿Vos sabés que tengo... Un chiste con tu... Acá estamos acá en la plaza y antes que nada agradecerte, agradecerte a vos y a toda tu producción de que se hayan venido acá hasta Purmamarca. A mucha gente, a ver, los aplausos para Mariana, para... Lleno de gente. Mariana, mirá, para, perdóname, Runa, te robo un minuto porque quiero mostrar. Acá están haciendo en vivo esculturas, ella es la alfarera de la plaza. Así que le agradecemos también todo el día entreteniendo a toda la gente. Gracias. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias, Mariana, a toda tu producción, por estar acá hoy en Purmamarca en especial, como el Día de la Bandera. Gracias, en el Día de la Bandera unas cosas divinas. Y también tenemos acá, para despedirnos, la receta más típica de Jujuy, que es... Chanfaina. Chanfaina. Así que los que quieren saber rapidito cómo se hace la chanfaina, lo acompañamos con Ismael y venir Runa vos también. Chanfaina, eso me... Por lo menos le contamos a la gente... No me dejaste tirarle la onda, cuando ya la tenía me sacaste. La cortaste el clima. Tienes razón. Claro, cuando ya Mariana estaba diciendo... Yo estaba ahí, a punto caramelo. ¿Por qué no le das chanfaina a Mariana? Se puso celosa. Claro, estaba a punto caramelo, ya estaba Mariana y vos me la sacaste. No, este muchacho está bailando, está pidiendo cría. Chau, chicos. Lo dejo al Runa con Mariana. La poseso, Runa. Bueno, agradecerte nuevamente, antes que nos vamos. Y bueno, Marianita, decirle a toda la gente, a todos los amigos de Jujuy, que el 15 de julio vamos a estar en el Teatro José Hernández, acá en Perisco, en Jujuy. y muchas gracias por venir y que viva la patria en este día especial, mamita. Gracias, Runa. Un placer conocerte. ¿Querés contarte un chiste antes de irte? Sí, sí. ¿Algo? Sí, sí, no hay drama, no hay problema. Contate un chiste, dale. Si vos me lo pedís, estoy a tus órdenes. ¡Ah! Es que ya no me queda tiempo para la champaina. No me va a quedar tiempo. Vamos por el chiste. Está bien, está bien. Dame un chiste. Te mando un besote. No, contame el chiste. Fue el Runa el que se quedó a tu tiempo. Sí, ya veo, ya veo. Me queda un minuto. No te pide el chiste. Estás peleando por el programa, Mariana. No tenemos más tiempo. No hice mi champaña. Bueno, no importa, no importa. Voy al estudio y te lo cuento en vivo. Contame el chiste y con eso nos despedimos. Uno cortito. Bueno, querés que te cuente el chistecito cortito. Un tipo estaba de empanada y gritaba acá. Empanada sin relleno, empanada sin relleno. Se arriba un tipo y le dice, ¿cómo son esas? Una masa, loco. Un aplauso, Mariana. Un gusto conocerte. Y por favor, nos queda pendiente la receta esa.